en la zona. Por su antigüedad y la humedad, por las copiosas lluvias, parte de la fachada de la ermita de Santa Lucía se desplomó. Este recinto se ubica en el cantón Paoj, municipio de San Sebastián Retaluleu. Según los representantes de la parroquia católica del referido municipio, la ermita tiene alrededor de 400 años y sus paredes son de adobe. El 14 de junio del año 2017, cuando se registró un terremoto que afectó gran parte del territorio nacional, dicha ermita también sufrió severos daños. Además, una parte de la fachada le cayó encima a un vecino que pasaba por el área en ese instante y le causó la muerte. Los representantes de la parroquia católica indicaron que se realizan las gestiones ante el Ministerio de Cultura para poder realizar con las reparaciones del antiguo edificio afectado, el cual es un patrimonio intangible nacional. Antropología había dado la autorización primero de venir y tratar la manera de quitar la maleza, ya, para poder evitar que vaya deteriorándose esta estructura. Y esto, pues, se estaba haciendo este año, ¿verdad?, dándole el reforzamiento y se iba a cubrir con nailo y todo para poder evitar las inclemencias de tiempo pudieran afectar mayormente a esta estructura. El área se encuentra totalmente restaurado.